¿Qué tal? Bienvenido a otro video. En este video le informaremos acerca de la producción de fertilizantes por parte de la empresa Pemex y así como su distribución, las fechas en las cuales se van a estar distribuyendo en todo el territorio nacional lo que es los fertilizantes. Entonces, primero recordar que en el sexenio anterior Pemex adquirió dos complejos de fertilizantes agronitrogenados ahora pro agroindustria y grupo Fertinal a sobrepeso y deteriorados. Recuerden que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se adquirieron estas plantas de fertilizantes, bueno, más que nada para hacer un robo, para hacer ahí una tranza y llevarse millones de pesos. Bueno, en esta administración se logró la reparación de estas plantas de hasta por 216 millones de dólares con la compra de agronitrogenados. Y este recurso se instruyó por parte de presidencia para que se usaran la rehabilitación de las plantas para incrementar la producción y contribuir a la autosuficiencia alimentaria de México a través de la entrega gratuita. Es una entrega gratuita de fertilizantes a los pequeños agricultores. Y en esta administración se logró poner en producción la planta de fertilizantes en Coatzacalcos, que se llama ahora Pro Agroindustria, después de 21 años sin estar operando. En los primeros cuatro años de esta administración se han entregado más de 676 mil toneladas de fertilizantes a los productores beneficiarios del programa de fertilizantes del gobierno federal. Entonces, esto fue lo que se hizo con las plantas que se tenían de fertilizantes. Ahora, ¿cuál ha sido la evolución de este programa? Recuerden, la entrega de fertilizantes es de forma gratuita, no se les cobra ni un solo peso. En 2019 se comenzó con el estado de Guerrero en la entrega de fertilizantes. En el 2020 se agregó Puebla, Tlaxcala y Morelos. También se mantuvo igual en 2021. Y en el este pasado 2022 se agregó Hidalgo, Chiapas, Durango, Nayarit y Zacatecas. Y se prevé que este año 2023 se entreguen los fertilizantes gratuitos en todo el país. Ahora, el incremento de la producción para el programa de fertilizantes Pemex ha producido en promedio el 61.2% del fertilizante del programa del apoyo del gobierno federal entregado entre el mayo del 2019 y diciembre del 2022. Eso quiere decir que ya se cuenta con una producción de más del 50% en estas plantas que se habían comprado a sobreprecio en el sexenio pasado. Y bueno, en 2023, con la capacidad de producción de ambos complejos de fertilizantes, podrán cumplir el 70% del objetivo planteado para la distribución del programa de fertilizantes. En 2024, Pemex producirá 84.2% del fertilizante y al cierre del mismo año el 100% de fertilizantes para cubrir el programa de apoyo de los pequeños agricultores. Entonces, con esto, la meta es que ya no dependamos de las importaciones de urea o bueno, las importaciones extranjeras de fertilizantes. Y que en nuestro país se produzcan los fertilizantes que se necesitan para producir los distintos productos en la agricultura sin depender de productos extranjeros. Y que se estará produciendo por esta empresa Pro Agroindustria que, bueno, es comprada por Pemex y también es trabajada por la administración de Pemex. Bueno, la inversión total será de más de 15.100 millones de pesos. Y como podemos ver en la tabla de abajo, se puede ver cómo ha sido el incremento de la producción de fertilizantes en millones de toneladas. Y se prevé que el del 2025, a finales de 2024, a inicios del 2025, ya se esté produciendo el 100% de los fertilizantes. Y ahora, por último, comentarles cuál es la estrategia de la distribución de los fertilizantes en todo el territorio nacional. Bueno, en 2023 enviaremos fertilizantes de nuestras plantas a la mayoría de los puertos del país y a 10 macrón bodegas que hemos habilitado en distintas regiones. Usaremos todos los medios de transporte, barco, tren y camiones, con el trabajo y esfuerzo de más de 6.000 personas, entre trabajadores, choferes, estibadores. Se lograrán distribuir todos los fertilizantes en los 32 estados de la República. Entonces, de diciembre de 2022 y en este enero, se estarán haciendo la distribución en lo que es en Sinaloa, en lo que es Guerrero, México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Y en febrero, se continuará con Coahuila, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En marzo serán Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato y Querétaro. En abril será Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Y en mayo, que ya se pretende cubrir lo que es el resto del territorio nacional, continuará con Zacatecas, Nayarit, Durango, Aguascalientes, Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Ese es el programa que se tiene para la distribución de los fertilizantes en todo el territorio nacional. Y esa es la información que tenemos para usted para que esté pendiente de cuándo van a llegar los fertilizantes. Y recordarle que son fertilizantes que se entregan de forma gratuita y no se le pide ningún peso a los productores. Bien, esa sería la noticia, la información que le tenemos y nos vemos a la siguiente.